Estas son las últimas cifras sobre la pandemia de COVID-19. El número de casos confirmados en todo el mundo se acerca a 1.200.000 y más de 60.000 personas han muerto ya a causa de esta enfermedad. Con más de 300.000 casos confirmados, Estados Unidos tiene más del doble que cualquier otro país. Este sábado reportó 27.000 nuevos casos. Más de la mitad de todos los casos de COVID-19 se encuentran en Europa y España e Italia son los países con más contagios. Irán es el más afectado en Oriente Medio, con más de 55.000 infectados. La parte continental de China informó de 30 nuevas infecciones el viernes, de las cuales 25 fueron casos importados.